VAMOS INDEPENDIENTE Como la dosis y la cabez VAMOS INDEPENDIENTE VAMOS 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 INDEPENDIENTE VAMOS INDEPENDIENTE VAMOS 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 INDEPENDIENTE Hay una cosa que solo le pido a Dios Que el Rojo vaya conmigo hasta el campo Que vayas a donde vayas yo voy conmigo Irracinando a la puta que te paro Yo soy así Y gritando que te quiero voy a morir Yo soy así Y gritando que te quiero voy a morir Hay una cosa que solo le pido a Dios Que el Rojo vaya conmigo hasta el campo Yo soy así Y gritando que te quiero voy a morir Yo soy así Y gritando que te quiero voy a morir La banda del Rojo ya llegó para alentar Y en la tribuna la fiesta va a comenzar No hay otra igual 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 Corriendo a la guardia imperial Vamos a matar un bostero Una gallina y un botón El Rojo es un sentimiento Es una pasión Es una pasión Yo te quiero independiente Y siempre te voy a alentar La banda que va a todos lados Corriendo a todos Corriendo a la guardia imperial Vamos a matar un bostero Una gallina y un bostero El Rojo es un sentimiento Es una pasión No se como voy No se como vengo Solo se que te vengo a alentar No puedo explicar No puedo explicar este sentimiento Si te llevo adentro No puedo parar Vamos independiente Todo va a estar bien Como siempre te seguiré Como siempre te alentaré Vamos independiente Vamos a ganar Que la vuelta yo quiero dar Todos juntos a festejar Que la academia No existe más Que la academia No existe más Que la academia No se como voy No se como vengo Solo se que te vengo a alentar No puedo explicar este sentimiento Pero Si te llevo adentro No puedo parar Vamos independiente Todo va a estar bien Como siempre te seguiré Como siempre te alentaré Vamos independiente Vamos a ganar Que la vuelta yo quiero dar Todos juntos a festejar Que la academia No existe más No existe más Que la academia No existe más Que la academia Sobre el otro Soy del bando de la bellanera Y vivo incontrolado De gira a mi también papá, papá, para verte a vos Quiero que llegue el fin de semana para estar a tu lado La llave que jamás abandona quiere verte campeón Ganar otra libertador es lo que imagino Lo pide la gente que te viene a alentar, como siempre decimos Y que volveremos a hacer, lo que una vez fuimos Jugar en Japón, Copa de Maracaná, nunca visitante, siempre derogada Los putos de la careña se quieren matar El mejor campo de la vida de la por siempre es tu mamá Vamos, vamos, vamos independiente Tenés que dar la vida, hacerlo por tu gente La que puso el pecho en la mala, la que no te abandona Que siempre te acompaña No entiende nada Cuando ves la fiesta que arma esta echada Son mi locura Moriré alentándote en la tribuna La palma lo pide la pibita Y vamos, vamos, vamos independiente Como dice Rojo, tenés que dar la vida Tenés que dar la vida, hacerlo por tu gente La que puso el pecho en la mala, la que no te abandona Hicimos el taco La banda más loca de Argentina La que se merece ser primero Yo no soy gallina ni bostero Soy del rojo hasta morir Pero es difícil explicarlo Este amor con nada se compara Por eso te juro que en las malas siempre te voy a seguir Vengo a alentar de corazón Desde hace ya mucho tiempo Y aunque vos no salgas campeón Yo no vendo el sentimiento borracho Te voy a seguir Por la cancha de Argentina Y te confieso que por vos Por vos yo dejo la vida La banda más loca de Argentina La que se merece ser primero Yo no soy gallina ni bostero Soy del rojo hasta morir Yo para la banda Más loca de todas No sigo al rojo ¿A dónde vas? La banda está loca Lo corre a la boca Y a lo de Brasil Me vamos a matar Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme 50 para el papel Pero no me pidas que no venga más Porque independiente es una enfermedad Porque independiente es una enfermedad La que te sigue siempre a todos lados Aunque vayas perdiendo No abandonamos No abandonamos Vengo con la locura Vengo con la locura De alentarte Lo que siento por vos Es inexplicable Quiero que ponga huevos Pa' ser campeones Quiero ganar la copa Libertadores Libertadores Agradecimientos Agradecimientos aے